cada día la barba está más larga ahorita me voy a aparecer a Jotavish a Jotavish me voy a aparecer con la barba ahora parezco un loco ahora parezco un loco pero más adelante la barbita en talla me voy a dejar la barba así hasta aquí hasta Ho Chi Minh, me voy a dejar la barba a tiempo Ho Chi Minh Ho Chi Minh el fundador del judo como dijo uno por ahí oye que vuelta cadero saludos, saluditos aquí estoy dando una caminadita aquí con las chamas del parque, tú sabes yo traigo siempre la chamas mía al parque para que vaya a gastar un poco energía y tú sabes vuelta un poco la serotonina y se ponga a funcionar y estire los músculos y yo vengo y me pongo a caminar y me pongo a hacer ejercicio y me pongo a dar muela, me entiendes me pongo a dar muela aquí con mis detractores con la gente que le gusta lo que yo digo y todas esas cosas, ahí me gusta porque yo la he hecho como Dios manda yo la he hecho como, oye gracias a toda esa gente que está entrando y dando su laia entrando y dando su laia, ay coño que bueno que bueno, que bueno, me alegro gracias, gracias oye, saludo a mi hermano que hola mi hermanito, que vuelta 1968 bueno, tú no sé si tienes que saber con esta fecha tú tienes como 53, 54 años por ahí andas o 55, yo tengo, voy a cumplir 50 en agosto 50 en agosto bueno, si tuvimos tiempo me he deteriorado me culpa los republicanos, tú sabes cuatro años de tron, fue horrible cuatro años de tron, eso deteriora a cualquiera eso te pone todo, te deteriora a 55 mi hermano, 55 oye, saludo a Niarón, no sé de cosa que es oye, saludo mi hermano oye, Erika, saludo también saludo para ti también pero ya tú sabes, esos cuatro ahora es que me estoy, tú sabes más o menos me estoy enderezando pero esos cuatro años de la dictadura de tron fueron horribles esos de tron fue, ya tú sabes tenía todo el mundo loco aquí desquiciado a la cabeza aquí y las broncas y los problemas y esa pila de cosas cuatro años de tron, puro chiste puro chiste, nada puro chiste, nada pura dictadura ahí tremenda peleadera tremenda bronca tremenda chiveta tremenda pasmadera la gente fajada con tron, eso fue terrible por eso tron no va a salir más mira, hoy yo mismo hoy yo estaba conversando con un chamaco de Brasil un chamaco que es brasileño el chamaco me estaba contando que la primera vez en la historia de Brasil el único presidente que no ha tenido dos términos fue Bolsonaro y Bolsonaro dice igual que tron que le robaron las elecciones a Bolsonaro, que era el mini tron le pasó lo mismo le pasó lo mismo que a tron un solo término nadie está pensando en esa locura me estaba explicando el chamaco dice no, mira nosotros éramos cuando llegó porque el problema era me dice mira Lula Lula hablará mucho de socialismo pero nosotros y de comunismo pero en Brasil nunca vimos nada de eso todo eso era muela todo eso era muela es más bajo la administración de Lula fue cuando los capitalistas los empresarios brasileños fue cuando más dinero hicieron fíjate si más dinero hicieron que fue que toda la corrupción que hubo en el mundo entero cuando las compañías brasileñas empezaron a hacer negocios en el mundo entero con dinero y toda esa fila de cosas entonces a ver dice todo eso era muela con Bolsonaro cuando llegó Bolsonaro estábamos en el lugar en el lugar 7 en el lugar no en el lugar 12 7 me dijo no me acuerdo bien de los países más económicamente más poderosos más poderosos del mundo y cuando llegó Bolsonaro a mitad de término se había ponpasado al 20 y pico el agüita mami no me hice un nudo en el pelo de la lengua te hiciste un nudo en el pelo de la lengua y a los zafates y que paso zafatelo no puedo y donde esta el pelo quítatelo quítatelo ay dios mire a ver y como tú te hiciste eso de la lengua ahí ya 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 no pues yo creo para que llevemos el pelo como tú te hiciste a ver le saca la lengua esa te amarraste un pedazo de lengua con pelo vamos a tener que ir para el hospital vamos a tener que ir al hospital no se llama no que te voy a enseñar te hiciste vamos a ver dame acá dame acá para hablarlo para una sola vez no dale hálatelo tú mismo entonces para que te arranque el pedacito de lengua tú te imaginas se hizo un nudo en una tetica de lengua de verdad que mi hija como ya para qué tú quieres espera mira el carro tú te imaginas eso se hizo imagínate que tú cojas un porito eso y te hagas un nudo en un porito eso en la lengua dios mío yo no sé cómo se hizo eso hálatelo mami porque cómo te vas a hacer eso únicamente te voy a al hospital y te lo van a engalar igual dios mío hálatelo ya ya dios mío ¿qué le hace hija mía esta? a ver dame acá a ver hálalo sin miedo dale que le va a doler momentáneo yo no sé dónde estás a ver déjame acá déjame ver yo déjame ver yo échame acá saque la lengua dándalo ahí mami no se hace nada no es todo eso mami entonces entonces quédate con él si no me vas a imagina eso que tú te imaginas que tú te has hecho un nudito y tienes eso por aquí vamos para el hospital entonces en el hospital te lo van a dar y te van a arrancar el pedazo de lengua ese ¿quién va a zafar un nudo de pelo? un nudo de pelo ¿quién zafa eso? dios mío qué cosa más loca esta a ver hálatelo mami hálalo con la camiseta hálalo con la camiseta ven lo que puedes agarrar ¿ya? mira ven todavía agárralo con la tela de la camisa hálalo duro ya a ver mami déjame ver déjame ver yo ay dios mío ¿ahora qué hago? dios mío la va a peste con el calor ahora sí parezco un penízalo de verdad ¿ya? ¿ya? mami coge un pedazo de tela cógela eso coge el trapito de limpiarlo de estos vuelos dale coge el trapito de limpiarlo de estos vuelos cógelo ahí te ayuda y agárralo ahí con la tela de esa dale ¿ya? vamos a hacerlo yo vamos a hacerlo yo jálalo te voy a arrancar un pedacito pero ya ¿cómo tú hiciste eso ahí? tú estabas inventando ¿no? a ver a ver a ver a ver a ver ya a ver a ver a ver a mami ya ¿no? sí porque tienes el pedacito pero ya pensé que está el pelo a ver abre la boca saca la lengua ya 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 Dios mío tú te imaginas tú te imaginas ¿él quiere el agua? débatela para allá el comunismo todo lo regala por eso en mi país Cuba hay de todo y en el pueblo no tiene nada oh imagínate tú dice un comunistoide en Estados Unidos oh ¿sabes cómo hay comunistoide aquí? de sobra aquí lo que hay comunista es de sobra déjale eso le cae se le cae solo sí pero imagínate le molesta el pelo tú te imaginas ¿sabes que la lengua tiene como como poritos así pelitos tú sabes tú nunca has visto pero se hizo un nudo de pelo no sé cómo en un porito eso tú te imaginas eso creo que eso es una curiosidad podríamos haberlo hecho un programa de eso ahí tú sabes eso se le cae solo sí pero se le cae solo pero mientras tanto le molesta y no va a estar rejodiendo con eso ¿cómo que vemos eso con un comunista un comunistoide en Estados Unidos? ay pero chicos aquí esto está lleno aquí esto está lleno de comunistoide de eso lleno lleno y comunistoide con papeles aquí esto está lleno de comunistoide con papeles yo soy comunistoide porque tú lo dices tú no tienes prueba de eso pero aquí hay un tongón de comunistoide con papeles que todo el mundo sabe que fueron comunistoide que tenían pifes de comunistoide tú me dices a mí comunistoide porque te da la gana ya porque tú porque no soy trompista ya tú me dices a mí comunistoide porque no soy trompista pero aquí hay un tongón de comunistoide con papeles que todo el mundo sabía que en Cuba tenían carnet partido que en Cuba eran chivatones de verdad imagínate imagínate que aquí tenemos un pseudo un pseudo anticomunista que fue Escorta Fidel un mulatico ahí que se parece a mí un mulatico que se parece a mí el tipo imagínate que es vivo orgulloso su orgullo lo que lo ha hecho famoso a él lo que lo ha hecho famoso a él fue que él era custodio él era garangado él aquí se pinta de no sé qué pero era garangado garangado de la casa de Fidel allá en Punto Cero pero aquí se pinta de que él era de la contrainteligencia y mentira todo eso es mentira él era garangado no sé cómo se llama el caro sé quién me puede poner el nombre el mulatico ese medio indecito ya era un puro ya ya era un puro ya yo aquí jovencito igual que yo pero ya es un puro ya ya él debe tener más o menos él debe ser contemporáneo conmigo si acaso un poquito menos puede ser un poquito más Carlos 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 se llama Carlos tú te imaginas ese tipo era un garangado ese tipo era un tipo que pasó el servicio militar y él custodiaba tú sabes Punto Cero no es un Punto Cero es una finca grande un lugar grandísimo y él atendía uno de esos puntos uno de esos de esos y él aquí se la da de de la contrainteligencia y se la da de no sé qué y se la da de no sé qué más Carlos Carbo Carlos Carbo Carlos Carbo se llama él Carlos Carbo se llama oye mira aquí tenemos uno aquí vamos a ver quién es vamos a ver quién es vamos a ver aquí porque el problema es que esa misma gente que me dicen a mí comunista son la misma gente que aplauden festejan y congrasean y le dicen mi patriota mi jefe mi presidente congrasean tú sabes se congrasean con los que verdaderamente si tenían paifes de comunista ¿me entiendes? por eso si ellos no hicieran eso yo no me impongo yo no lo soy pero quién es lo que tenían paifes de comunista ¿qué quiere decir paifes? Eliezer Ávila Eliezer Ávila tenía paifes de comunista papeles él tenía joven comunista ciberclaria pertenecía a las brigadas de ciberclaria tropas especiales de la internet Carlos Carbo Carlos Carbo era el garangado de punto cero aunque él aquí se pide imagínate que Carlos Carbo ese su orgullo en Miami su orgullo él vive orgulloso él se ha hecho famoso él se ha hecho de dinerito aquí que no me importa de eso no es lo molesta pero es para que vean las contradicciones pero que tú estás hablando de personas que han salido adelante y entonces lo primero que uno pero han salido adelante han salido adelante los comunistas fíjate que todos Otaola Otaola ¿quién era Otaola? sindicalista Otaola el chucho el chucho el chucho tipo de misión internacionalista tipo que era más guardia revolucionario el chucho comenzó en Cuba el chucho ya tenía y así te puedo poner y en las redes escúchame y en las redes sociales y criticaba bastante en Cuba pero bueno te voy a hacer una pregunta en Cuba no 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 eso es mentira eso es mentira eso es mentira el chucho el chucho no criticó a nadie en Cuba el chucho empezó a criticar después que se fue para Brasil yo conozco el chucho de los videos que él hacía en Cuba antes de irse para Brasil pero bueno ¿a qué edad tú viniste para acá? yo no lo conozco ok vamos a poner que sea verdad vamos a poner que sea verdad que él hacía eso cuando ya estaba en Cuba pero no no el es el ávila de todos ellos es mejor el es el ávila de todos ellos es mejor aunque fue el más comunista de todos yo 27 años 27 años 27 años bueno yo vine con 29 y ¿qué edad tú tienes bro? si no voy a cumplir 50 en agosto voy a cumplir 50 en agosto oye me puedes decir bro pero si tú viniste con 27 años bro tú tienes que saber que nosotros por ejemplo yo tengo 36 no tengo la edad que tienes tú pero yo soy de esa parte de la que se de un chamaco de periodo especial y nosotros bro una etapa de la vida lo único que vimos fue lo que nos ponía la televisión cubana porque yo no sé si tú tenías suerte de que tenías acceso al internet bro el internet no existía no 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 yo vine a ver el internet aquí yo vine a conocer el internet aquí y probablemente y probablemente pero dame un chance dame un chance dame un chance de que tú sigas te vas a seguir y probablemente yo tengo más arraigo de 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 comuniangas en mi familia que muchísimos de esta gente que nunca tenían nada que ver con comuniangas en su familia y todas eran comuniangas por convicción se trata de ti pero mira quien no dijo yo no ero como el comunismo si éramos como el chef no todos todos pero yo nunca fui a la juventud mi hermano yo nunca fui a la juventud yo nunca fui a la juventud yo nunca fui al partido nunca fui a nada de eso bro bro pero mira yo nunca fui a la juventud ni nada de eso pero pero la cumbacha la gente la juventud no se enganchaba ahí para allá para coger la cumbacha aquí un bandillo chico no no yo estuve en esa cumbacha pero nunca pero nunca pedí el carnet pero mira tú lo que no me acabas pero vea el carnet no había que pedirlo el carnet no había que pedirlo si 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 no 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 el carnet no te caía del cielo el carnet no te caía del cielo ahí está el mundo y te decía si tú no te metes por acá la gente queda con las mayores carreras y como la única realidad que tú conociste en ese momento y que conocí yo era eso y tú fuiste por ahí porque en cierto momento no 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 se fue por ahí se fue por ahí todo el que no tenía principio todo el que no tenía valores todo el que no tenía principio y todo el que no tenía valores pero tú no conociste otra cosa que no fuera de eso porque yo no lo hice pero porque yo no lo hice porque hay dos un montón de gente que no lo hicieron tú en Cuba tuviste un diapasón de oportunidades que no tuve yo que no tuve otra persona no yo tuve mucho más que todos ustedes tú no puedes imaginar como cuáles imagínate imagínate que Abrante que se murió en la prisión Abrante me decía el chino imagínate hasta qué nivel yo estaba metido con mi familia tú tuviste esa suerte nosotros no mira para mí el que habla en aquel momento cuando yo era un chamacón que no sabía tú me entiendes otra realidad que no fuera la que me enseñó el comunismo yo pensaba que todo lo que hablaban mal estaba mal y hoy mismo yo pienso diferente entonces tú no puedes culpar a una persona porque en cierto momento de su vida pensó de una forma y cuando le tocó chocar con la verdad porque nosotros nos elumbramos todos nos elumbramos entonces me das la razón entonces me das la razón me das la razón me das la razón en el sentido dame un chance me das la razón que esas personas entonces me das la razón más todavía es permiso si no me deja hablar no te puedo explicar si no me da la razón entonces esas personas que en un momento determinado de su vida fueron comunistas porque desconocimiento por todos los motivos permiso a mi hermano me deja hablar yo los puntos los alargo un poquito yo no yo no sé yo no yo no yo no tengo ese poder de síntesis yo tengo que hablar un poquitico para que la gente lo entienda entonces con más razón esas personas que en un momento determinado de su vida tuvieron que fueron parte de aquello por desconocimiento por todos los puntos que tú y yo sabemos entonces con qué cara ahora le van a decir a esos muchachos que viví que están viviendo lo mismo que le tocó vivir a ellos le pongan el como el apellido de comunista le pongan el apellido de carnero le pongan el apellido de perro le pongan todos los apellidos que le ponen desde aquí cuando ellos en un momento determinado ciudad también fueron así el problema con esa gente ese es el problema con ellos cuando no tienen el poder ese de empatía el poder de empatía de hablarle al pueblo si le mira desde el punto de vista de que yo fui igual que tú yo pasé por ahí yo tuve que cambiar de esta manera yo te recomiendo no cuando tú cuando desde aquí se le habla como ustedes los perros de los carneros ustedes no sé qué y gente que fueron los jefes de los carneros porque ellos no fueron carneros en jefe ellos eran por eso le digo que ustedes ellos eran comunistas con paifel comunistas con papeles eso es lo que me molesta a mí de esa gente cuando tú veas el ese cuando tuve a otra cuando tuve a toda esa gente hablando del pueblo cubano y desmorongando del pueblo cubano ahí es mi problema no lo que hacen no lo que hacen lo que hacen está bien sino cuando denigran lo que ellos fueron y a veces ellos mismos fueron peor y ninguno hizo nada ya me entiendes mi punto entiendes mi punto no sé cuál es tu punto lo que no lo entiendes entonces ahora yo te voy a hacer una pregunta el IESEL, el CHUCHO, ULTRA, el otro y el otro y el otro y el otro pues fueron de cuba verdad entonces hoy en día la única solución que ve el cubano para resolver sus problemas cuál es? el C de cuba entonces esas personas se fueron de cuba y todas esas personas resolvieron sus problemas pero ahí hay una pila de personas que todavía siguen teniendo ese problema y que muchos te dicen eso es una recarguita no sé qué más eso que uno lo hace que no te pesa pero ellos son los que tienen el problema y a veces quizás lo hacen de una forma que no te gusta a ti ese es el problema que la forma en que ellos lo hacen a ti no te gusta pero de cierta manera hay que hacerle conciencia a esas personas que están allá que todavía tienen el problema que son ellos los que tienen que resolver su problema porque yo vivo aquí en Estados Unidos hace siete años soy ciudadano americano tengo una carrera he aprendido un poquito inglés no yo resolví mi problema entonces no voy a resolver mira el único problema que yo le voy a resolver a la gente cuba el de mi mamá y mi papá yo no le voy a resolver el problema a nadie ahora yo puedo tratar de que tú entiendas de que tú tienes un problema y que tienes que resolverlo porque yo no se lo voy a resolver a nadie cuando mi mamá está aquí y mi papá está aquí o pasen a mejor vida como como naturalmente va a ser yo acabé con mi compromiso con cuba yo no voy a mandar un kilo más y es lo que con el tiempo va a ir pasando que lo que estamos aquí cuando sigan pasando los años y las generaciones no vamos a ir desligando de todas esas personas que están allá que todavía tienen el problema y que si siguen con esa mentalidad van a tener ese problema la vida entera y van a tener que parasitar entonces me avisa cuando termine para yo aclararte puntos dime de qué forma de qué forma lo van a resolver porque ya tú dime tú tú estás dispuesto a cuántas personas tú le mandas dinero en cuba a mi mamá a mi familia y tú se lo manda a un hermano a un amigo y eso me gustaría poderlos ayudar pero no te gustaría para eso pues no puede no ver nada porque si no tengo los recursos era un problema tú que no tienes ya ese problema entonces tú entiendes que el problema de todas esas personas que están fuera de tu familia no es problema tuyo pero me dice cuando puedo porque todo para poder para que aprendas a tocar el punto ese de una forma u otra no yo no me voy a desahogar no sabes que te va a decir el que está allá cuando tú estaba aquí había el mismo problema y también había gente en miami diciendo lo mismo y tú no lo hiciste entonces yo lo que quiero hacer lo que hiciste tú y me echando permiso permiso para que desde allá decirle que se quedó lo que estás diciéndole tú ahora eso es lo único que está pensando el cubano pero todos aspiran todos no pueden pero todos aspiran el que está allá escúchame si fuera tan sencillo como ese todos tuvieran y todos hubieran pasado de tu problema y los que están aquí no estuvieran hablando toda la mierda que dice que haga el que está allá es lo que está en lo que tiene en la cabeza es yo lo quiero irme yo no quiero cambiar nada que lo cambie otro que lo cambie quien lo puso me entiende eso lo que piensa que está allá muy poquitos de los que están allá tienen verdaderamente el deseo de cambiar las cosas muy poquitos la mayoría quiere hacer lo que hiciste tú sabe por qué porque que está ya sabe que intentar cambiar las cosas le costaría años de prisión le costaría muchísimas cosas y es lo que quiere es tener las cadenas que tú tienes el carro que tú tienes la casa que tú tienes y la vida que tú tienes no quiere no quiere cambiar las cosas no quieren que le pongan el nombre una escuela no quiere que le pongan el nombre una calle no quieren a eso esa es la realidad como mismo lo sufriste tú mientras tu vista ya que tampoco cambiaste nada cuando mismo estuvo yo yo que tampoco cambié nada cuando mismo estuvo todo el mundo que nadie cambió nada todo el mundo lo que quería era hacer lo que hizo el anterior entonces está bien está bien como lo viviste tú por un tiempo hasta que pudiste como lo viví yo por un tiempo hasta que me pude ir y ya lo resolví ojalá y todos puedan resolverlo de la manera que lo resolvimos nosotros el problema sabe que lo que pasa que lo que pasa que no hay ejemplo no no hay un ejemplo de lucha el ejemplo de lucha que hay es el ejemplo de la revolución ellos no tienen un ejemplo de cambiar nada el ejemplo que ellos tienen dice dice cuál es cuál es la solución para que no pueda irse cuál es la solución yo lo único yo lo único que digo es yo lo único que le digo a la gente lo único que yo digo es que se mantenga el banco y se mantenga las sanciones pero siempre se han matado a puñalas pero entonces entonces mantengámonos en la pendeja yo no le pido a nadie que haga nada porque yo critico porque tiene que ser de lo demás pero si yo quiero imponer mi pensamiento tú nunca me vas a ver a mí tú nunca me vas a ver a mí me acusando acusando sin razón a nadie entonces que estamos hablando tengo como 70 70 amigos míos que están sentados aquí no tienen zapatos eso le voy a dar tu contacto para ver si tú lo puedes ayudar tú le puedes dar mi contacto que tú quieras y no voy a ayudar a nadie no tengo recursos para eso no tengo recursos para eso el que se quiera ayudar como hice yo que se vaya yo no le voy a decir a nadie que lucha no sabes por qué porque cuando yo le diga a alguien que luche me va a decir ven tú para acá tan sencillo como eso váyanse váyanse y qué le digo dime tu opinión dime tu opinión qué le digo yo le digo la dictadura yo pueblo cubano ni a los comunistas ni a los no comunistas yo no sé si me escucho yo no sé si usted tiene que irse al poder porque tienen un pueblo entero pasando hambre bueno yo quiero que tú me digas cuál es la dictadura que se ha ido así ya porque le da la gala porque ya se cansaron de explotar a la gente y entonces qué es lo que tú quieres que vaya yo que vaya yo a luchar no, 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 no porque nadie me va a seguir pero claro que no si tú resolvías tu problema nadie me va a seguir y comenzamos por ahí no, pero de dos maneras mira, ningún yo lo va a hacer mira, ni aunque yo quiera aunque yo quiera serme el superhéroe yo quiera serme el superhéroe y nadie me va a seguir aquí nadie está para eso comenzamos por ahí de que tú no le vas a resolver el problema ni yo le voy a resolver el problema si tú tienes un problema, ¿qué tú haces? yo lucho, trabajo, hago un micro rosal si tú tienes un problema, yo lo que no entiendo yo lo que no entiendo, ¿cuál es tu punto? mira, yo si tengo un problema, trato de resolverlo es lo mismo, bro, es para allá en Cuba pero lo que yo no entiendo todavía, ¿cuál es tu punto? el punto de la conversación, no sé cuál es porque tú me estás diciendo a mí que tú piensas los cubanos, los cubanos, lo único que piensan permiso bueno, ya, vamos a decirlo hablando mierda, no sé qué más pero bro, él tiene su derecho pero pero sí, tú me has visto a mí echarle a la policía a alguien aquí no, yo no he dicho sobre este tú permiso, 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 dame un chance dame un chance, dame un chance, dame un chancecito dame un chancecito, dame un chancecito dame un chancecito dame un chance, mira yo tengo el derecho que te estoy dando la oportunidad en mi canal yo tengo el derecho y la valentía y mi libertad de hablar que no le gusta a que no le gusta puede criticar me sin ningún tipo de problema puede decirme lo que le dé la gana yo no tengo ningún problema con eso entonces que estamos cuestionando yo estoy de acuerdo que haya personas que quizás de una forma u otra le dan conciencia a los que están en cuba de que tienen un problema y tienen que resolverlo porque tú dijiste que no se lo va a resolver porque yo no sé cinco minutos y después ya te digo mi hermano aquí cada cual que tiene derecho pero yo tengo el derecho de criticar lo que ellos hacen lo que hace cualquiera como como la gente tiene derecho a criticarme a mí y decirme que ese chivatón que sí que me importa que digan lo que quieran a mí lo que a mí lo que a mí lo que lo que me llama la atención es que los que un día fueron parte no mira una cosa es haber dicho para lo que sea fidel una cosa de dicho che comandante che guerrillero y otra cosa es haber sido parte de ese gobierno y la gran mayoría de los youtubers líderes de la insurrección fueron partes del gobierno no fueron personas para que te acabo de mencionarte ya te mencioné cuadro te puedo mencionar como 25 más te puedo mencionar 25 más ya te estoy diciendo otra ola fue para otra ola fue parte de carlos capos fue parte del y ese fue parte y pase tú piensas que ser de la unión de jóvenes comunistas pero que tú piensas que entonces si a mí me dicen comunista si a mí me dicen comunista sin yo haber nunca haber tenido ni tan siquiera ni tan siquiera haber tenido nada que ver con el gobierno cubano me dice a mí comunista entonces porque yo no le voy a decir a una persona que era parte de la propaganda revolucionaria que se paraba en la radio a arengar a favor de la dictadura no era parte del gobierno a que no era fidel Castro que no era general que no era otra cosa pero yo nunca había más arengó probablemente a favor de la dictadura que un tongón de militares de un tongón de jefe tú piensa que toda esa gente que tú lo ves aquí en el noticiero que trabajaron en cuba en los programas de televisión en cuba de arengar carlos otero cuántas veces carlos otero han tuvo que haber arengado a favor de la dictadura y ahora claro que sí claro que sí pero te estoy diciendo que a mí lo que me molesta a mí lo que me molesta es después que ellos tuvieron que hacer lo que ellos saben qué es lo que pasa el cubano que desde aquí se pongan a decirle a ese cubano que se quedó allá o este es un carnero tú eres un no sé qué tú eres no sé qué tú tienes que cambiar es papá si cuando tú estuviste ya también había problema y no y no lo hiciste yo 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 llamo a la empatía yo llamo a la empatía yo no llamo a la crítica lo llamo a la empatía no no que cada cual haga lo que tiene conveniente yo con 19 años yo con 19 años molesto con lo que estaba pasando en cuba yo y dos y dos amigos más llenamos barrio mío de carteles en el 1993 imagínate yo tampoco tengo certeza de todo lo que tú me estás diciendo cuando yo puedo pensar que tú eres un agente de la contrainteligencia que viene a la memoria y si vamos no hay problema es que estás infiltrado de la dictadura cubana porque yo no tengo certeza yo no tengo certeza si vamos si vamos si vamos a poner en duda todo lo que no te conviene no a mí no me conviene el cuento que tú estás metiendo a mí no me conviene el cuento que está metiendo y yo digo aquí adelante todo el mundo que tú lo que eres un espía de la seguridad del estado que está infiltrado en el ejército de los estados unidos para buscar información porque aquí aquí cuando nos conviene cuando nos conviene o nos gusta el discurso de la persona que tenemos de frente le creemos todas las mentiras que nos meten pero como yo estoy consciente que yo no gusto porque yo no soy republicano yo soy antitrumpista como yo no gusto yo fuera un héroe en esta ciudad si yo fuera si yo fuera si yo fuera republicano si yo fuera republicano y estuviera a favor de trump yo fuera un héroe a mí me pusieran me me tuvieran aquí por parado en todas las esquinas este sí este sí es un bárbaro este sí en cuba puso carteles porque este sí es un verdadero republicano pero como no lo soy por eso tú y muchísima gente más como tú no eres el único no te voy a pensar que tú eres el único ponen en duda todo lo que yo he hecho en mi vida me entiendes imagínate 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 fíjate a cuba por primera vez después de los 10 años tú vas a cuba y de momento dice pina coño no voy a cuba porque no va a ser igual que todos descarados que van a cuba y ni tan siquiera van y participan en las actividades con la disidencia yo fui a cuba 10 años a los 10 años estar aquí y fui y me fui ahí a ver a las damas de blanco participé con él fui a ver si estaban en mi caso le dame las encontré en la iglesia el domingo participé con ella me tomé fotos convence con todas ellas y entonces imagina cuando tú conoces que han hecho eso y el comunista soy yo estoy seguro que tú lo vas a poner en duda y como tú y me van a decir porque no fuiste preso porque la tontería que hablan todos no fui preso porque no fui preso entiende porque probablemente ni se enteraron que lo dice porque no soy republicano mi hermano más nada que eso porque no soy republicano si yo fuera republicano y fuera un héroe en esta ciudad porque fue el único el único que lo ha hecho o por lo menos conocido yo no conozco a nadie que lo haya hecho si yo fuera republicano yo fuera un héroe en esta ciudad yo fuera millonario ya mis redes sociales tuvieran miles de gente de esto porque si los comunistas los que los que eran comunistas que defendieron la revolución que tenían canela juventud que que custodiaron a fidel que que le cuidaban la espalda fiera aquí se han hecho rico se han hecho rico solamente porque se fueron de un extremo y cayeron en el otro pero como yo tuve el error de no ser inteligente de ser frecuente con lo que pienso de ser más consecuente con lo que pienso y no queda y no y no irme con la con la canalita me embarqué tenía que haber miedo con la canalita me tenía que haber miedo con la canalita y probablemente ahora tuviera ningún problema tuviera mi casita no tuviera ningún problema estuviera hablando mía no tuviera que trabajar 14 15 horas pero no me ha forzado suficiente tú no sabes mi vida para todos ha sido me forzado no no sabes mi vida tú sabes lo que tú sabes lo que tú has visto de mí felicidad pero lo que te quiero decir es que si yo me hubiera metido republicano yo tuviera mi casita y yo tuviera paga probablemente y tuviera una finca sabrosa yo no no yo no yo no soy republicano no para nada yo no puedo ser traidor para mí los republicanos son traidores esa es la opinión que tengo los republicanos son traidores si el republicano que todavía se mantenga en el partido republicano para mí es un traidor está bien y tenso su derecho tú me ve a mí llamándole a la policía a alguien tú me ve a mí llamándole a la policía que yo puedo empezar lo que quiero no pero te digas pero tú me dices tú me dices a mí que ellos piensan lo mismo de mí yo digo no hay ningún problema con eso entonces mi hermano te das cuenta te das cuenta cuál es cuál es cuál es mi problema mi problema no es lo que dicen en contra la dictadura no está bien lo que digan en contra el problema mío es cuando se ponen a arengar en contra del pueblo cubano cuando ellos mismos fueron parte de todo eso el problema es que estás viviendo vidas ajenas está bien yo vivo la que yo quiera pero es mi derecho no es mi derecho entonces me da la impresión que tú lo que quiere es que yo deje de hacer lo que yo estime conveniente lo que la gente quiere o lo que la gente piensa o lo que la gente estima conveniente yo pensé yo pensé yo pensé que cada cual tiene derecho tú me entiendes pensé que no está criticando personas porque ahora dice que la persona te critica porque tú no eres como ellos pero lo estás criticando a ellos hombre es que yo no yo no yo no diga ningún momento dijo que la gente me critica a mí eso no sacaste uno porque son republicanos porque tú dices que se ha repugado un traidor exactamente la gente piensa lo que quiera yo pienso lo que tiene que comer pero ten cuidado pero mi hermano me ha pedido tú no eres un espía ni nada está metido en el ejército de estados unidos yo tengo que hacer que ir y plegas no te lo digo todo Anabel en monte tú sabes quién es Anabel en monte tú sabes quién es Anabel en monte no la conoces Anabel en monte ha sido una de las espías más grandes que ha tenido el gobierno de los estados unidos en los estados el gobierno cubano en los estados unidos era la que dirigía la contrainteligencia con el problema cuba en estos días sales y no salió ya después de haberle metido 27 20 y pico de años le metieron 20 y pico de años al nivel más alto la espía más más dura cuando termine aquí como termine quiero hasta comenzar conmigo con Anabel en monte y era una súper militar estaba metida en el pentágono y era enviada la dictadura le metieron 20 y pico años por esa gracia y en estos días sales en estos días sales y no salió ya si no salió ya es que estos días sale que tú tengas ese secreto eso no significa nada eso no significa nada esto es una jocosidad es una jocosidad termina en la directa esta conversación que tenemos tío para que salga de la duda para que la grandeza tú me entiendes búscala para que tú veas qué nivel tenía ella la grandeza de este país este país es que nosotros tenemos la capacidad de confiar en nuestra individualidad mira mi futuro depende de mí de saber lo que estoy haciendo y lo que hago porque si ahora me pongo a centrarme voy a meterme 70 años aquí y no voy a tener casa pues mira aquí hay millones millones de norteamericanos de 7, 8, 9, 10 generaciones que nunca han tenido casa y no se han muerto por eso se han muerto de otra cosa se han muerto de otra cosa pero nunca se han muerto por no tener casa no tener casa no quiere decirte un fracasado hay gente que pueden tener que tienen dinero para tener casa y no le quieren tener porque no le da la gana esa responsabilidad no se nosotros los cubanos tenemos esa mentalidad porque nosotros no, 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 no tú tienes alta mentalidad mamá que hay un toncón de gente que no tiene casa y no pasa nada y bien rentado toda su vida y no pasa nada aquí casa tiene creo que casa propia tiene creo que es del 25 al 35% de la población todos los demás tienen rentado entonces quiere decir que tú eres uno de los afortunados oye mi hermano entonces nada no bro yo me lo sé para eso me tiene energía afortunado no si no afortunado pero de todas maneras es un afortunado no afortunado bro si yo hice lo que tú ya me pudiste hacer lo de esto y no quisiste hacerlo pero eres un afortunado eres un afortunado que tú entiendes por afortunado un afortunado no es un tipo con suerte un afortunado es un tipo que tiene una pequeña fortuna tienes una pequeña fortuna eres un afortunado no tengo una afortunada todo lo que yo hice bro viene de mi trabajo eres un afortunado tienes una pequeña fortuna el problema que tú como no sabes que significa el problema que como tú no sabes el significado de afortunado tú piensas que afortunado es algo malo algo que no está bien pero no busca el significado afortunado y te darás cuenta que afortunado es bueno afortunado es bueno no tiene nada que ver con la suerte afortunado es una persona que tiene una pequeña fortuna una fortuna ¿qué cosa es una fortuna? una pequeña riqueza tú tienes una pequeña riqueza que es tu casa que es tu casa que es una propiedad que tiene un equity que va cogiendo valor eres un afortunado tienes una pequeña fortuna yo no puedo estar aquí enseñando a todos ustedes todos los días dale mi hermanito dale dale mi hermano que tenga buenas tardes a ver si entra otro ahí para batirme con él ahí dale cuídate dios mío dios mío no fundí yo estoy hace rato ya fundí yo estoy hace rato ya oye pero tengo que enseñarle a la gente que es un afortunado afortunado es una persona que tiene una pequeña fortuna ¿qué es una pequeña fortuna? en este caso una propiedad una propiedad que tiene un equity una propiedad que con el curso del tiempo va alcanzando un valor y vas creando una pequeña fortuna eres un afortunado dios mío hasta clase de español si yo doy de todos si yo soy yo soy el más loco de todos los locos yo de todas maneras a veces yo mismo me pregunto de donde yo sé tantas cosas porque nada es que uno se pone a ver muchas cosas se pone a leer cosas y después en momentos como este así el subconsciente te traiciona y te deja y le enseña le sacas una pila de cosas para afuera a la gente así y yo mismo me quedo sorprendido porque yo digo yo me sabía eso no te vas a pensar leer aprende claro que si leer aprende y ver también muchas cosas tú tienes que aprender a leer y todas esas cosas a mirar yo miro muchos documentales, muchas series, muchas películas yo lo que no miro es películas de Teguando ni de cosmonautica ni de tipo eso con un cuchillo cayendo atrás de la gente yo no miro una de esas a mi me gustan los dramas me gustan las películas históricas me gustan las películas de hechos reales tú sabes esas cosas que te traen y te enseñan algo osea a mi no me gusta una película esa de Aki Chan y de Brandolín y el otro y no, yo no miro una de esas no pierdo mi tiempo en eso me gustan películas que películas y series y cosas que me puedan instruir en algo osea que me puedan enseñar algo que me puede enseñar a mi que los carros corren durisimo que los carros vuelan y que los tipos to fuertes rompen avión y esas cosas eso no me llama la atención la empiezo a ver así ya y le pierdo el interés porque no me me distrae cualquier cosa una mosca, el teléfono, sonó y le pierdo el interés a mi me gustan cosas interesantes cosas que yo pueda después llevar a la práctica a aprender cuando yo me sienta a conversar en un grupo y como a mi me llaman yo tengo la etiqueta de politiquero yo tengo la etiqueta de politiquero todo el mundo viene y me pregunta a mi amistades mías me llaman me llaman a hacerme están discutiendo por no se donde yo te voy a llamar un socio mio que si sabe espérate me llama oye pero de esta serie dice este socio y yo serie estoy viendo la televisión dejame tranquilo dile que si ya porque muchas amistades mías sabes se han dado cuenta de que yo tengo un poquitico de conocimiento se han dado un poquitico de conocimiento y cuando ellos tienen algún tipo de problema o alguna discusión por ahí o algo de eso ellos me llaman a mi como si yo fuera y sabe lo todo me llaman a mi a veces tengo que corregirle si le estás equivocado el socio tiene la razón esto es amigo mio me forman tremenda descarga fula esto es amigo mio que voy a hacer me estás echando me estás matando yo no voy a hacer eso vamos tu me llamaste para buscar la verdad lo que yo entiendo por la verdad es esto y lo esta diciendo el socio tuyo como lo estas diciendo tu no te voy a llamar nicaragua tu eres un singa me descargan fula y ya y después no me voy a llamar dentro de la piel de día normal y normal no pasa nada es que una locura me he puesto la etiqueta esa de un tipo que habla de política y que conoce un poquito y mucha gente entiende que yo tengo cierta razón en algunas cosas y la gente por eso me me consulta me consulta de ciertas cosas pero nada no se te lo juro por mi madre que al final me fui no se cual era el punto de la conversacion del amigo porque el hablaba de la libertad de aquellos de decir lo que le da la gana y yo hablo de la libertad que yo tengo de decir con lo que me da la gana no se oye mi hermanito que vuelta que vuelta saludos por aqui como esta Isabela y la familia todo esta bien mi hermano aqui estoy en un parque aqui con Isabela anda jugando ahi me dicen no tengo dos amiguitas aqui ah ok todo esta bien mi hermano todo esta sabroso todo esto es Dara ahorita me estaba metiendo una pila de musicales ahi de de la gente de Cuba ese de Yarrulay y Fukifuki esa gente esta metiendo no se yo no le descargo mucho al reggaetón cubano y eso pero pero esta bueno el reggaetón cubano tu sabes que tiene esa esa mezcla de con la música cubana las baterías las trompetas sabes y tiene un tumbado rico el reggaetón cubano tiene un tumbado rico que a mi me gusta no no sabes y no es tan agresivo no es como el reggaetón ese el reggaetón de guapería de Puerto Rico esas cosas no el tumbado el reggaetón cubano tiene un tumbado salsero bien bien típico bien cubano bien cubano el reggaetón cubano es bien cubano tu no puedes decir que eso es no no eso es bien cubano no hay puede ser que hay alguna canción o algunas canciones así que puedan parecerse las hechas en Puerto Rico pero el reggaetón cubano es bien bien exclusivo de Cuba bien exclusivo dice hay que ser experto de como el fascismo funciona funcionaría en Miami oye si vas a la niña como a como ha crecido ah vale creciendo con tu barrio hermano esta grande y larga cantidad ya una señorita o una señorita de edad ya está grande grande se ha ido se fue ya le pasó a la madre le pasó a la hermana ya ya se fue se fue en bici se fue en bici más grande que la mamá y más grande que la mamá se fue en bici por nueve años va a cumplir día ahora en en Donero no de madre está grandísimo tu sabes una señorita allá una muchachita allá tiene su mentalidad de niña como quiera que sea hay que traerla al parque y toda esa pila de cosas tu sabes para que en primer lugar para que gaste un poco de energía y corra y brinque y se enganche y estire y todas esas cosas porque entre la tabla y la internet y la bobería los chamas aquí se vuelven todo un mongo los chamas se vuelven todo un mongo pero ah tirando mi directica tu sabes que yo tiro mi directica aquí cuando vengo por el parque como tengo nada que hacer me pongo aquí a tirarme aquí mi directa aquí a descargarle un poco a los trompetel descargarle un poco a los trompetel y eso ahí y hay que estaba viendo la changana de otra ola con ultra la changana de otra ola con ultra de clase que clase de boquera tienen esa gente o sea no pero yo le doy a ultra le doy a ultra le doy a ultra le doy a ultra ultra esta mejor ultra la descarga mejor tú sabes no o tabla esta fuera O tabla esta sin pines o tabla esta sin pino como es que dicen sin yoquis y sin no se que coño una cosa de esas que hablan los cubanos jaja esta sin yoquis y no se que más un disparate ese y todavía el tipo dice que quiere ser alcalde y todavía te encuentras dos o tres anacos aquí te encuentras dos o tres anacos aquí diciendo que sí, que va a ser alcalde Jorge, por fin, Tron, ¿qué ha pasado? Tron, nada, el día 14 de agosto empieza empieza lo que viene siendo la selección de jurados del juicio arrancate así empieza la selección de jurados empieza la selección de jurados una araña, ¿dónde? ¿dónde? empieza la selección de jurados empieza la selección de jurados y eso va a ser el tremendo lío ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? a ver, mírate ahí ¿te pica? mira, ve las cosas que tú estás tocando esto que tú estás tocando no va a decir que te esté creando alergia y vos te está picando no te esté tocando todas esas cosas tú sabes que tú tienes tu piel sensible ah, y ya se bajó el sol ya se bajó el sol ¿y qué tú quieres? ir para el otro parque no, vamos, vamos oiga, eh, lo voy a tener que dejar un ratico o voy a tener que dejar un ratico que voy a llevar Isabel a otro parque que ella quería tú puedes dejar un ratico y en un ratico retomamos de nuevo la directa, ¿ok? en un ratico retomamos la directa porque ya no se puede hacer en el carro en el carro, ¿ok? nos vemos en tu rato un rato está bueno